Hola, ¿qué tal amigos de Hora 13 de Noticias? El postre les saluda Toto, Danze, Madrid, el grupo Los del Moro. Luego de éxitos como Ovidio el Celador o Pamela Chu, Los del Moro nos presenta su más reciente sencillo titulado En el Chocó. Es una parodia que le hicimos a la canción de Ahí Vamos de J Balvin y también a una champecha del señor Mr. Blas apretadito en el pico.